Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable, Él es mi Libertador. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable, Él es mi Libertador. Tu reino desciende aquí, las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Tu reino desciende aquí, las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable, Él es mi Libertador. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable, Él es mi Libertador. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable, Él es mi Libertador. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable, Él es mi Libertador. El amor, tu reino desciende aquí, las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan, tu reino desciende aquí, las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan, tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Tu reino desciende aquí, las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Tu reino desciende aquí, los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso eres mi libertador. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, poderoso Dios es mi libertador. Aquí se sanan los enfermos. Gloria a Dios. A ti Señor la gloria. Amén. 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 Amén.